... Bueno, abrimos un nuevo bloque en el programa de hoy. Hoy tenemos a nuestros invitados que son Esteban Brigulio, director técnico del seleccionado nacional de remo paralímpico, y a Martín Carrozo, asistente de campo también del seleccionado nacional de remo paralímpico, que vienen un poco para contarnos de qué se trata, en qué estado se encuentra la actividad. Y por otro lado también nosotros estamos tratando de ayudarlos a ellos porque necesitan sponsors y patrocinantes para poder mejorar el rendimiento de la selección, ¿verdad? Así es. Bueno, contame un poco en qué estado se encuentra la selección nacional de remo paralímpico. ¿Fueron en algún momento los Juegos Olímpicos? Sí, hemos estado... Nosotros somos parte del cuerpo técnico, este es el segundo ciclo. O sea, en el ciclo arriba fuimos también cuerpo técnico designado por la Asociación Argentina de Remo. En ese entonces quedó clasificada Mariana Gallo, una chica en el single femenino, una chica en silla de ruedas que entrenaba Martín y luego la asociación decide renovarnos la confianza. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Y el apoyo para continuar al frente ahora en el ciclo a Tokio 2020. ¿Qué diferencia tiene la embarcación en sí? ¿Cómo está adaptada para este deporte? Básicamente, el deporte se nuclea en tres categorías, la PR1, PR2 y PR3. PR quiere decir para rowing, la cifra en inglés. Y en el caso de la que tiene más adaptación es la PR1, que se utilizan unos pontones estabilizadores al costado. ¿Cuál es la diferencia entre las tres categorías? Los grupos musculares que el remero o la remera puede utilizar. Más que nada la funcionalidad física que pueda disponer. Por ejemplo, en la PR1, ¿cuál sería? PR1, todas las personas, por ejemplo, lesionados medulares, doble amputados, donde la funcionalidad es solamente de hombros y brazos. Luego la PR2, se incorpora un poco la rotación o la flexión de tronco al frente con la espalda para poder remar. Ahí entra todo lo que es mielo, algún... Algunas parálisis cerebrales, hay un poco de todo. De acuerdo, más que nada, la funcionalidad son los límites en las categorías. ¿Y la categoría más alta? Y la más funcional se llama PR3, que pueden entrar enfermedades patológicas como el charcot maritud, hay disminuidos visuales, ciegos, amputados de un miembro o una pierna o un brazo. ¿Y los que los amputados de un brazo, por ejemplo, reman con un solo brazo? Con un solo brazo, así es. Se le hacen adaptaciones por medio de prótesis o ortesis, de acuerdo a donde tenga la lesión, la amputación o el problema, más que nada, y se le crea una... ¿Alguno de los atletas que tienen ustedes está en esa categoría? Sí, hoy en día contamos con 7 atletas en esa categoría, con diferentes patologías. Exacto. ¿Y el entrenamiento es igual que el que podría decirse que es el mismo para los atletas convencionales? Sí, en la categoría PR3 es exactamente igual. PR2 y PR1 quizás son algunas pequeñas diferencias en cuanto a los volúmenes y en cuanto a las intensidades de trabajo, por diferencias técnicas muy finas. Pero en sí la forma, la aplicación de los trabajos y el entrenamiento es exactamente igual. De hecho nosotros cuando bajamos a entrenar en los precios de selección, entrenamos en los mismos horarios que los atletas de selección convencional. Eso es uno de los objetivos que nosotros tenemos. Lo mismo cuando se viaja al exterior, tratamos de estar siempre en los mismos hoteles, viajar en los mismos aviones, porque de fondo, más allá de lo deportivo, hay un objetivo de inclusión. No, además los Juegos Paralímpicos ya están teniendo una entidad y una categoría... Hoy en día es lo... Casi, casi, te diría igual en cuanto a producción y a lo que se le muestra al mundo, casi igual que los Juegos Convencionales. Hoy en día, hablando de números, entre los Juegos de Londres y de Río, fue el segundo evento a nivel mundial con más visualización en vivo. No, y con una gran producción, una producción extraordinaria. Totalmente. Me acuerdo del de Londres, que era impresionante, el despliegue fue impresionante. Fue el más representativo. Claro, porque nos quedamos todos, dijimos, ¿qué nivel de producción le pusieron? Quiere decir que está teniendo una gran importancia. Bueno, ¿y qué es concretamente lo que ustedes necesitan? Para que nosotros les demos una mano con las cámaras, que seguramente van a llegar a muchos otros lugares, o más lugares, para que ustedes hagan visible el pedido que tienen. Bien. ¿Qué es lo que necesitan? Nosotros necesitamos un apoyo extra. Actualmente contamos con el apoyo de los entes oficiales que patrocinan el deporte, el ENAD y la Secretaría de Deporte de la Nación, pero por suerte hay tanto por hacer, y sabemos que nosotros lo podemos hacer, que necesitamos un apoyo extra. Básicamente estamos tratando de buscar alguna suerte de sponsoreo, empresas privadas, ONG, contamos con algunos apoyos puntuales, pero para ciertos eventos puntuales. Necesitaríamos quizás un poco más. Porque para llegar a los Juegos Paralímpicos tienen que cumplir con una cantidad de participaciones determinadas en eventos. Exactamente. Se necesita un roce previo, se necesita un entrenamiento previo, se necesita roce internacional para poder estar cerca de la punta. O sea, moverse en el circuito. Moverse en el circuito. Imagínate, Fena sería algo similar a lo de un tenista que tiene un objetivo, un gran slam, pero necesita salir del país para ir a competir, para tener roce, justamente. Claro, claro, claro. Entonces hay una serie de eventos previos. Un calendario que te tenés que cumplir con un calendario. Exactamente. Para el cual, lógicamente, hay que cumplir con ciertos objetivos, marcas mínimas, por supuesto, que de hecho es un grupo de selección. Con lo cual... Bueno, y... Y por otro lado, aparte de lo que es alto rendimiento, competencia, y el objetivo final que sería Tokio, trabajamos y nos hacemos cargo de todo el desarrollo federal del deporte y de la actividad en todo el país. Entonces también buscamos y necesitamos apoyo para todo lo que es material, para ir y repartirlo en todo el interior, donde hay centros de desarrollo que se están empezando a mover. De cuatro años acá, la actividad pudo crecer y hoy en día hay más de siete u ocho provincias donde se está practicando el remo paralímpico y ese es el objetivo también de la actividad en su otro aspecto. Bueno, ¿por qué no...? Ahí estamos viéndolas a dónde se puede dirigir el que esté interesado en esponsorearlos. Bueno, qué lugar. Díganlo. Bueno, la página es de Instagram y Facebook. Es para Rowin, guión bajo Argentina, guión bajo oficial. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que crean que puede sumar, bienvenido sea. Se conectan con la página, conseguimos los teléfonos y nos ponemos en contacto para ver qué se puede mejorar y desarrollar. Ojalá que se pueda y que tengan suerte. Vamos a ir en algún momento a hacer una nota. Cuando quieran. ¿Dónde están? En el Tigre. Estamos en el Tigre, en Camino de los Remeros. Ahí funciona lo que es el Centro de Desarrollo Tigre. Después, como te dije antes, hay otros más en todo el país. Por eso, para el que esté interesado en cualquier parte, puede comunicarse y lo podemos asesorar dónde puede dirigirse para comenzar la actividad, que se puede tomar de manera recreativa, de manera rehabilitación, de manera inclusiva, competitiva, deportiva. Pero además hay que decirle a las empresas o a los potenciales sponsors que también es una gran vidriera. Es una gran vidriera los Juegos Paralímpicos. Ténganlo en cuenta. Bueno, gracias por venir. Gracias a todos ustedes. Espero que haya servido. Muchas gracias. Le voy a pedir a nuestro director, el Tano Moltoni. Me pone una música, por favor, Tano. Qué serio que estás, ¿eh? ¿Estás serio hoy, eh? Yo no soy Walter. ¿No sos Walter? Entre Lautaro. Y esto es una sorpresa. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién sos Walter? No sé, no sé. Sos otra persona. Estás cambiado, Walter. No sé. ¿Y el noviazgo te cambió? ¿Puede ser? Eh, no, no, esas cosas no voy a hablar en la televisión. No, pero a mí me gustó la foto que me mandaste el otro día, vos con tu novia. ¿Puedo decir algo o no? ¿No digo nada? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver. ¿Por qué no puedo decir nada? Sos otra la carrera y es mi olor. Ay, bueno, Walter. Tiene unas intrigas. Hay unas intrigas acá que son, te digo, para un programa de la tarde de Chimento. Así que no podés decir nada de tu novia. ¿Yo puedo decir una cosa? Sí. Antes de mandarme el whatsapp. Sí. Es una palabra bien cortita para la televisión. A ver, ¿con qué me va a salir ahora? No, no, no. A ver. Quiero decirle gracias. Agulloso estar acá en el programa. Es la gente de técnica, es la gente que hace el penado, gente que hace la luz, gente que arma todo el programa. Y gracias a Fena y a Costina que estoy acá, a Melina y a Gustavo. Bueno, Walter, gracias, Walter. Está como agradeciendo un premio. Sí. ¿Sí? ¿No? No, no sé, algo se mandó. A ver, quiero ver. ¿Puedo mostrar la foto tuya con tu novio? Eh, no, no puedo decir nada. Para. No digo nada. Yo quiero decirle un gran feliz cumpleaños a una amiga que Camila. Un gran feliz cumpleaños. Cierto, después le vamos a cantar el feliz cumpleaños. Y yo, pues, mi novia te mandó un beso, nada más. ¿Tu novia me mandó un beso? Nada más. A mí. Dice, no quiero hablar de mi novia, me mandó un beso a la novia. Entonces decí a la chica Walter. Decí a la chica Walter. No quiero hablar de mi novia, pero mi novia te manda un beso. Mirá, mirá, mirá esto. Ah, no, esto es chulo, pero una bestia. ¿Qué pedaz? A ver. ¿Te fuiste a pasear este fin de semana? A un cumpleaños, sí. ¿El último fin de semana fuiste a pasear un cumpleaños? Sí, se va a pasar. Ah, porque hay una foto acá. A ver. A ver qué tengo. No quiero complicar la vida a todos hoteles por eso. Claudia de Entre Ríos. Dice, hola Walter, soy de San Salvador, Entre Ríos. Muy bueno el programa, sos un ídolo seguido así, gracias. Mirá. Cabrio meso, cabrio. Suelte. Claudia, Claudia. Acuérdense que se tiene que llamar al 011-333-955-09. A ver el otro. No me sale, no me sale, vuelta. ¿Por qué descueta? Hay un cambio de vida, Estefena. No me anda el Bluetooth. Ahí, como un tinto rubro. Ahí está. Hola, buen día de la vida. Soy la provincia de San Juan. Todos los sábados veo ese programa de la vida. Me encanta. Muy bien. Me gusta mucho esa mujer que dice de la pensión. La pensión que no hace falta, la pensión que no hace falta a la gente. Muy bien su poema. Quiero dar la gracia yo a la Virgen que sigue estando en el próximo año muy nino. El poema hace todos los chavos. Muchos besos le mando yo. ¿A Coty le mandó besos? No, a mí. No, me parece que le mandó besos a Coty. No, no va. Bueno, doctora. ¿A qué no pasó? A ver, otro, otro, otro. No lo puedo entender. ¿Podemos pasar dos más? ¿Dos más? Sí, dale. Ahí está. Federico de Río Gallegos. Hola, soy Federico. Saludos de Río Gallegos. Felicitaciones por su trabajo. Y mirá, estás vos, Walter, ahí. ¿Cómo? Yo estoy tapado, ¿ves? Mirá. Yo tengo que... La tuneó Walter. ¿Sabés qué hizo? La photoshopeó. Me puso a mí como una luz. Ay, Dios mío, por Dios. A ver, Walter, una más. A ver. A ver. Qué mal que me han dado hoy esto, Walter. ¿Sabés por qué te pasa? Porque hay distintos cambios de vidas. ¿Por qué? Porque cambiaste de vidas. A ver. Priscila. Priscila. Hola, quisiera un saludo de Walter. Mi nombre es Priscila y vivo en el Gran Priscila. Mandale un saludo a Walter allá. A Priscila. Ofrecí un beso. ¿Qué? Más, más, con más efusión. Un beso ofrecido. Ah, bueno, sí. Ya está. Bueno, escuchá una cosa, Walter, que te quiero decir. Y algo más. ¿Qué significa esto que decís que estás cambiado? ¿Qué pasó? Quiero decir... Rápido, contámelo. Contámelo rápido porque me están pidiendo el corte. Oh, ya pronto. Esto me lo contás después. Para. Me lo contás después, me lo contás después mejor. Por favor, mandá el corte allá. Mandá el corte allá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mandale un beso a tu novia. Un beso para el feliz cumpleaños. Ahora, te amo. Mamá, gracias por todo, por ser tu hijo. Soy feliz, te amo. ¡Vamos al corte! Mandá el corte, Walter, mandá el corte. Vamos al corte, mamá, te amo. Soy lo mejor que tengo, mamá. ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le va a pedir?